y ya empezamos con el discurso vamos a ver si podemos empezar con el artículo 1 del nuevo humor de la segunda que está ya sabemos la primera es la primera y la segunda es la primera y la segunda es la primera y la segunda es la primera para poder empezar de una vez entonces hemos explicado muchas veces por qué es que hay el primer capítulo de la verdad empieza con el capítulo dedicado a la venta siguen los dedos gozados de arriba del capítulo de la venta antes más había empezado por el capítulo de la venta que es como la economía política clásica que empieza aquí es el capítulo de la venta y no es por motivos de gusto personales o de toma sino es por problemas eso lo mismo realice en el sentido de que el marzo en la reflexión política dice como es que la economía política hace el descenso de una totalidad absitaca como la población es una totalidad sin inconveniente no es como cuando alguien no conoce que nada solo de México y quiere ser México y quiere ser México como ser mexicano es una cosa no sabe no sabe de qué cargas mexicanos de México por eso entonces ve el descenso una pequeña expresión de la historia como es que se ha constituido la economía política de su tiempo y con nada se dijo que David se tardó después de un descenso de la autoridad abstracta a una determinación común creña o una determinación concreta quiere decir a esa determinación a partir de la cual se mueve el significado del mundo no esa es la parte y en el caso de la economía política es el dinero entonces dice ese descenso dice más está bien es así no se conoce no se conoce pero de lo que fallece la economía política es que se olvida de ese descenso entonces va a vender dinero y arriba al mercado entonces eso conquistó como un marzo hace el octubre como una preparación para escribir su libro sobre el capital entonces supuestamente después primero no se le está preparado para escribir el capital y entonces escribe dos capítulos el capítulo uno y el capítulo dos de la continuación a la crítica de la economía política de 1859 ¿no? entonces ese edificio tiene que dar tres capítulos el capítulo de la mercancía y el dinero y el capital ¿no? entonces en este edificio ya hay una lucha que se trata de la economía política que es ¿por qué? porque más ya lo empiezan con el dinero porque más se da cuenta de que el dinero no es la determinación concreta que expresa el misterio del capital sino que es la cuenta que el dinero también puede ser mercancía entonces hace un descenso un nivel más abajo ¿no? ¿de qué dinero? ¿no? entonces por eso parte del capítulo de la mercancía entonces dice en el libro vamos a dar el capítulo de la mercancía del capítulo del dinero y del capítulo del capital entonces escribe el capítulo de la mercancía y el capítulo del dinero y cuando llega el capítulo del capital se queda no puede porque el que no tiene la cosa clara ¿no? hemos visto como son los conceptos del 61 los 6 nobles es el contenido que en el futuro va a ser el capítulo del capital que va a corresponder en el futuro al capítulo del libro al contenito del libro al tomo 3 que es el modo como es que funciona la mercancía capitalista y el dinero capitalista y el mercado capitalista por eso vamos a decir que el capital no es una cosa incluso la cantidad del dinero es una cosa de los social o sea el reconscrito del 62 de los 63 necesito la conciencia del libro y podría ser el capital entonces el reconscrito del 63 dice ah usted preparalo ya para hacer un esquema definitivo de esa cosa entonces tiene los reconscritos de esas 63 de esos 65 ya lo hemos bien bien clarito no se no vamos a como es que de los 3 todos los masélicos de esas 65 que la traducción no la conocieron lo único que hay es el capítulo 6 por tu ley en el primer tomo está el capítulo 6 esto viene después de inmediatamente este empieza con lo que podía ser el contenido del tomo 2 ¿no? pero dice no 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 entonces pasa al segundo tomo de los dos libros de 66 y los 63 donde oímos oímos el contenido de lo que va a ser el tomo 3 que es el ¿no? ¿por qué? porque para tener claridad respecto de lo que significa la determinación si usted en este caso hacía primero hay que tener una visión de la totalidad concreta que es el contenido que no no sea de haber partido del esenso del metro de la economía política en los aspectos de los grupos que él se eleva de la abstracción simple a la totalidad concreta pero esa elevación es desde los grupos hasta los momentos de los 60 y los 60 ¿no? entonces el comienzo lógico que sería el primer comienzo de los 63 a 65 le demuestra que lo anterior es la notaría concreta por eso es el segundo tomo perdón segundo volumen del tomo 4 de este de los de la sección segunda de los manuscritos que más se ha preparado para todo el capítulo de los de los tres tomos desde el primer tomito está el capítulo sexto y el mito de que va a ser el tomo 2 y inmediatamente pasa a que va a ser el tomo 3 y en el en el volumen 3 entonces escribe lo que va a ser el tomo 2 que es el tema de la sección por eso entonces tenemos que que está empezando con la notaría completa hace hace el el tomo 3 el tomo 2 y después de eso llegan al capital es un nuevo comienzo empieza de la democracia pero como se llama Bill cree en la primera edición de 1867 que es el punto de paso general de los últimos años con unos ordentarios más se cree que en el 67 todo lo que tenían que decir de la democracia ya no había dicho el tiempo la contribución del 50 en año lo publica y en los comentarios que se reciben él se da cuenta de que no y por eso decide que se tiene un aseguro de misión entonces escribe completamente el capítulo de la democracia ¿no? por eso de la segunda democracia se escribe todo lo que uno lo que nosotros no se lo preguntamos es ahorita ahora mismo la redacción de la democracia no no en la 4 hemos demostrado cómo es que funciona a cada momento del método eléctrico del modo más explícito de tal modo es que quien haya ese tipo de seguimiento no puede decir que en absoluto que empezar para que toda la democracia sea algo arbitrario ¿no? sino que es producto de toda la redacción por un lado de todos y por otro lado sí se te van a ir ¿no? entonces después de decir eso fíjense lo que dice David Matthew en su libro Guía de la capital de Marx el libro que yo leo en la página que me dice 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 el segundo paso la mercancía es el pulpo de batida a priori un punto falso no es el punto de batida a priori Marx se comienza diciéndonos cita a las iglesias de las sociedades de las economías en el modo social capitalista aparece como inmensa con su intercancía sin intercancía sin intercancía sin intercancía sin intercancía con la democracia de la democracia hasta ahí entonces dice observemos las razones resulta el libro Marx utiliza que en este pasaje inicial puede aparecer mostrarse que no es lo mismo que ser la elección destapada ahora estemos atentos a ella y al clima señala que la cosa parece superficial hay algo más que nos necesita preguntarse que podría subirse bajo esa validencia no 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 por el modo de producción capitalista de la democracia de la democracia en su forma más segura sería importante recordar esto en lo que sigue comenzar por la democracia resulta muy útil porque todo el mundo la democracia tiene que haber contacto con ellos estamos pegados con ellos en cada momento pasamos tiempo dejándolas examinándolas o denunciando a ellos la forma de mercancía es una presencia universal en el modo de producción capitalista Marx ha elegido el denominador común no algo que no sea familiar como un autobús sea cual sea nuestra clase o cualquier otro falso no por qué porque han estado hablando al mercado capitalista como si fuese el mercado conversado en general no entonces antes es que el mercado es más intercesual en el mercado capitalista eso es falso también más si interesa en distintas formas de mercado pero en el caso me está diciendo yo voy trabajar a ver esa significidad del mercado capitalista por eso el comienzo dice la empresa es el grupo de partidas a prioridades como se llama y algo en el sentido de que vamos a partir de eso entonces ¿por qué? bueno ¿por qué lo hacen bien? no ¿por qué lo hacen bien? eso que hay ¿no? más una parte de todo una intervención metodológica ¿no? no es lo único que aparece ya son muchas cosas más ¿no? pero desde la perspectiva de punta desde el mercado no se lo permite entender el ser y el mercado como ser se expone a sí mismo más homófilo menor de la democracia ¿no? pero viene el mercado capitalista lo único que existe no es la democracia capitalista existe otro tipo de democracias más ¿no? entonces de esos otros tipos de democracias la privilegiada es la democracia capitalista no se no está como de acuerdo patriarístico está llegando a ¿cómo se quiere? bueno está escribiendo Marx está escribiendo esto claro es competente famoso y en la la democracia la democracia la democracia la democracia es la democracia o sea Marx no es muy conocido se ha hecho la academia no tiene algunos etc. no es obvio que todo el mundo parte de la democracia es decir todo el mundo parte de la democracia fíjate fíjate aquí aparecen tres condiciones que hubo pues eso es un poco lo que pasa con que fíjate 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 cuando pasa la descripción del carácter en parte terrorístico del aparecimiento del mínimo del interior del ser en la realidad del sí la conciencia por lo primero que se las habla es por mientes objetos cosas ¿no? y desde ahí se ve ¿no? si yo como algo modelo como una general universal pues es así o sea cuando yo me relaciono con la realidad lo primero que veo son mientes objetos costosos es una cosa un objeto pero si estoy en el mundo de la vida no que no lo veo no sin plan no lo veo que no está hace 500 años sino que convivimos con ellos los documentales que he estado viendo últimamente es una formación plena formas de vida no de los objetos de las cuales cuando se enfrentan a altos en el mundo de la vida no están en frente de cosas objetos están en frente de sus objetos el árbol de sus objetos el ser de sus objetos y así sucesivamente entonces si yo como a la posición que quería como la posición sin más bueno todo el mundo se tracciona por acelerar el término de su objeto esto es falso si se entiende entonces lo mismo acá entonces la posición que está agregando la gente es que en el mercado capitalista cuando nosotros salimos al mercado no lo sabemos como mercancías mercancías de tipo capitalistas no pero si voy aquí o sea ni siquiera haciendo a los clientes que se ponen si los clientes se van a comprar de la productividad es una mercancía no capitalista ¿sí se entiende? son mercancías no son mercancías capitalistas ¿no? entonces el voto de la mercancía es diferente entonces hemos gustado más si llegan a las situaciones de la privada es una mercancía por motivos metodológicos y a su vez sistemáticos si se entiende entonces si estuvieras partiendo de la economía de la mercancía por supuesto de la economía de la mercancía se vea un partido tiene capital de las naciones del dinero que no es la naciones de la mercancía y ha bajado de qué dinero cuesta tiene una mercancía entonces en este caso cuando nosotros empezamos la descripción el capital no podemos empezar por la mercancía tenemos que empezar por la descripción del contenido de la mercancía ¿cómo se la mercancía? no no necesariamente tiene trabajo humano y naturaleza ¿se entiende lo que es? entonces nuestro capital debe ser establecer su continuidad en el aparecer de la mercancía apareciendo lo que dice acá aquí no observemos es muy buena es muy buena es muy buena la mercancía es la mercancía es muy buena es muy buena es muy buena un poquito más antes de hacerlo siguiente otra vez es muy buena para que no se le aprecien el método de ley y el capital es esencial entender a Marx en sus propios términos mucha gente, bueno, eso quiere decir, bien, así es, porque la herética de Marx no la refiere bien, ahora podemos decir con contundencia que la herética de Marx tampoco es la herética del marxismo no es, no es, no es, no es, ya me gusta, vos sabes, muy bien, es decir eso mucha gente, incluidos algunos marxistas, estaría en el desacuerdo los llamados marxistas antihistos, en mi opinión, son peros pensadores como Keralt, poet, John, Roosevelt y Roosevelt, Breyer, minimizan la importancia de la herética de hecho, prefieren llamarse marxistas infantiles en inglés, no bullshit Marx entonces, ya alguien que entiende en inglés, ¿no? Bullshit es, bolas de miel, eso quiere decir, o sea, marxistas en bolas de miel entonces, eso quiere decir que la herética es bolas de miel no, no por casualidad, que el fascismo la gente construye primero en Inglaterra y después de eso que en Estados Unidos, no va a ser una de las instituciones, lo peor, sí prefieren convertir los argumentos de paz en una serie de proposiciones amarillas otros construyen, por ejemplo, un modelo que os habla del mundo existe, incluso, una forma de positivistar, que da más de lo que permite confrontar su teoría por tanto sentido mínimo en cada uno de esos casos se ilumina la herética ¿no? y en general, aunque digan, mucha gente aunque digan que es herética, que ilumina la herética ¿no? porque no basta con decir, va a ser herético, va a estar haciendo análisis de la herética porque uno puede estar haciendo análisis del capital de bases positivistas utilizando el lugar de la herética ¿si se entiende? ¿no? la verdad es la verdad es la verdad. la verdad es que, ya me voy a identificar con lo que ya les puedes hacer Listo. Ahora bien, no se va a dar cuenta de que los maquisistas arácticos estén en un impacto en principio, yo sigo ¿no? Yo sigo ni que los recomiendan al marco en un consultor con positivista en un modelo se está engañando yo os digo que están engañados y a eso me refiero a la hermosura quizá que es la razón que es porque no tiene niñas claves activas a la derecha pero insisto en que los términos propios demás son biológicos y de razón no y que por eso estamos obligados a agregar desde el principio con una lectura biológica del capital ahora, ¿qué es una lectura biológica del capital? fíjense lo que dice en la página web es de ahí, desde el final de la página 19 Marx nunca escribió un tratado sobre la prelegio, y eso es cierto pero toda su obra es de ley y es por dolor, ha trabajado en la prelegio y ha trabajado ahora en la página de ley a ser explícito, eso es lo que está convencido con reflexión de la ley y es lo que no está haciendo, todo se tiene compañeros lo ven o sea, Marx no ha trabajado y era el objetivo de Marx pero primero tenía que invertir no solamente el método címbolos de vida porque la secretaria está puesta en cabeza y porque la secretaria está puesta en cabeza no es el método el método o sea, en cabeza entonces, para poner de pie al método también hay que poner de pie a la seriedad ¿no? entonces, el capital es el intento de hacerlo de la seriedad de pie después de el capital entonces puede escribir un tratado en el cuadro el método también, ahora va a estar aquí ¿se entiende esto? y nunca le explicó su método de modo teórico, excepción pero a cada momento está lanzando muchas crisis muchas expresiones, pero a cada momento es un poco lo que estamos haciendo nosotros de mucha gente la lucha de toda la historia a cada momento, por eso la final de este seminario se va a llamar la filosofía, el bien capital o sea, a cada momento vamos a ir mostrando todo lo que filosóficamente está desarrollando por eso es que para nosotros el capital es un libro de filosofía cuyo contenido es tema único es la economía o es una filosofía de economía haciendo economía o se está utilizando el método con este caso filosófico para ser indeligible al que desde la perspectiva de la economía no se entiende de modo que y dice aunque como veremos muchas indicaciones aquí y allá no pero esas muchas indicaciones con muchísimas más indicaciones de modo que nos hallamos ante una aparente paradoja para entender el método dialéctico que más hay que leer el capital bueno, nosotros decimos hay que leer el centro que va a ser este capital lo ven? pero aparte de eso hay que haber trabajado que hay que conocer la identificación de G para ver en qué es distinto de G que es el término de lo que nosotros porque esa es la fuente de su práctica sea, pero para entender el capital hay que asumir el método que es el tipo de Marx tiene todo lo que es hay que ser en realidad una víctima atenta de capital proporciona que da completamente la percepción de su método pero eso es desde los productos y ahora hemos estado viendo inclusive desde la introducción a la reposición a la crítica de la economía ahí es donde todos los otros entonces ni siquiera nos vamos a ver los clubes de 1805 en ese por eso hemos dicho que hace más de 30 años y por lo primero que empieza es por lo que termina bien ¿ves? es decir es decir esa idea no es el tránsito hay que explicarlo como si la que va a meter la percepción de su método y cuanto más se da ese sueldo mejor se entenderá este y el contenido de él eso es cierto pero no solamente sea quien quiera reducir la crítica de base a parte de todo el mundo porque esto se apunta mucho más una de las curiosas una de las cosas curiosas de los chicos de los adolescentes es que cuanto más formado está uno y el que termina es decir que no hay menos que no hay antes que se haya una ley eso es cierto de hecho los niños son muy adentro vean aquí ya lo sé ¿por qué no está identificando a la política cuando no se avisa? si no y la 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 빛 De hecho, lo que dice un teléfono, lo ven todo el movimiento en contradicción y en transformación. Bueno, los que han hecho el político de la derecha, lo ven todo en movimiento, en contradicción y en transformación. Los anales de ejercicio, por ejemplo, ¿no? O de, ¿cómo se llama? No, está viendo todo el movimiento, así es, y por eso puede ser biopolítica. No, o sea, que, por decir, digamos, desde la década de él, la primera década de estos ciclos diarios, y era como si deberíamos estar avanzando el ruso de la Océana en estos 17 años, hay que tener un rato que ni siquiera se había hecho explícita la política secretiva a la reactivación de la ruta de la Océana y esta solidaridad estaba atacada. No, o sea, va todo el día, porque en un momento todo, como una película de la traducción de él, o si creemos que se fue yo, o sea, no vas a poner el proceso de la Océana y esto va a ser derecho. Y lo que dice, lo voy a también hacer, porque se nos dice que se ha dicho todo el derecho. ¿Cuál es la especificidad de la ley? Se nos Internet? Se nos acaba… si no acaban por mi cuenta que no acaban el papel, la tematización de la art modification de Coruña de Marx. La doctrina de Marx, este libro, y esta prueba creo, se nos diría uno de los punta simples norteingales, de la especificidad de la deck de cardburger, ¿cómo no crees? Es decir, verse o broma o contradicciones, depende del marco categorial, de lo cual yo parto en el caso de la modernidad si parto del mar en el caso del crecimiento moderno ver la formación sistemática en esencia no me parece con mucha risa para vivir pero el tipo del audio es más control de la sociedad moderna en el caso de la organización 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 entonces cuando más parte de otro modelo general se siente eso que desde la perspectiva no se ve el problema es afirmar el punto de vista el marco categoría que el moderno era que le permiten tener un nuevo trabajo de la organización en el caso del siglo XX siglo XIV del crecimiento moderno por eso no se hizo ningún problema y nunca vio a los todos un sujeto posible de la resolución porque partía si no partía del marco la teoría si se entiende claro cuando nosotros partimos de una categoría o sea que una organización se activa la organización inclusive podemos ver inclusive si no partía si no partía si no partía ahí ese es el punto y por eso podemos ver determinaciones más allá si no partía tiene dinero quiere decir quiere decir si no partía si no partía si no partía pero no es ¿cuál es el punto de la organización y no es el centro de la organización de la organización no es el centro de la organización pero bueno era que la organización es el centro entonces no como yo decía no 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 pero ya de los otros males, si la gente confunde a Marx y 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 se dan las adultas a todos y a todos Marx y Marx pero con IA está bien ha salido a los libros pero siguen con el marido de categoría o sea, siguen con la apariencia de los artistas aquí le digo más que se hace vamos a poner todos los perfiles vamos a poner el sentido entendieron ahora estamos preparados para encaminar listo, entonces este es el primer camino la tematización de la tierra es un producto de una larga y sostenida tematización no solamente real dialética es el mismo que no, 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 no porque aquí hay que mostrar esa presidencialidad de los científicos y definimos en el sentido eléctrico no es en el sentido opositorista o sea, no es una lectura bien intencional no es una lectura malocatural un recíntono sobre el mundo vamos a chequear esto no, hay que demostrar objetivamente no es en el sentido cuál es el misterio de la plantación en el sentido de que ¿por qué crees que produciéndome la apariencia desaforo sin queza y progreso produce la banal de un que mucha miseria mucha injusticia y dice ¿por qué? ¿por qué? y es el que lo son objetivamente no ideológicamente no estoy decidiendo de que lo hay que hacer ideológicamente sí, también es parte de la lucha pero acá les he mostrado tengo un objetivo de tal modo que sea esto muestra esto cuando dice las riquezas de las sociedades miren directamente un diálogo muy crítico con Adam Smith y también con Oscar con las riquezas de las sociedades las riquezas de las sociedades las riquezas de las sociedades son las que dominan el modo de protección capitalista ¿no? porque por un lado hay comunidades que producen cintestas sí, pero no es una cintestas comparable a las sociedades por otro lado hay sociedades en las cuales todavía no dominan el modo de protección capitalista uno de ellos es Alemania ¿no? a la cual Marx siempre le da tanto seguro se dice Marx se dice que los alemanes quieren pensar que todavía hay muchos monedos o sea que todavía se capitaliza su puesto a la iglesia entonces la riqueza de las sociedades es que dominan el modo de protección capitalista entonces fundamentalmente aquí el caso es que digamos un caso se presenta como un enorme cumulo de mercancía es lo primero que aparece ¿no? ¿no? en primera distancia es el cumulo de mercancía y ojo ese mercado no es comparable a ocho marcar con ocho marcar ¿no? por lo decir un ejemplo sencillito yo no estoy diciendo que esa es la forma marcar de nuestros hijos en Inglaterra en 1875 después de 1875 después de 1875 ¿cuántos vuelvan a hablar en Londres? cero además de que se ha hecho así grandes tipos sanz no 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 pero hay este en comparación a las tarjetas de 1600 no 1500 hay cualquier cantidad de mercancías que no empiezan pero a su vez es la CITI que es como la CITI todos los días hacen grandes transacciones millonarias de la mercancía por decirlo vamos a suponer que Inglaterra está dentro de los mercancías que son 10 años documentales por el proceso de en la en la tercera va a suponer de que Inglaterra consume al año mil y dos de parece o que se depende el consumo no van a encontrar cien de cien más o menos, ¿qué vamos a decir? el consumo fiscal más o menos el consumo anual de la generalidad es en 10 kilos pero Inglaterra no compra muchos kilos, compra a 5 mil compra porque Inglaterra va a, o sea, va a vender no solamente a los pasos los colores entonces ese movimiento económico de compra venta de mercancías nunca se había visto en los cuatro meses fue un gran movimiento un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía es individual como la forma de alimentar esa requesa uno puede acceder inmediatamente a eso por decir, digamos los que compra por decir, no es un barco o un camión o un avión puede ser un un teléfono una botellita de agua un celular mucha gente compra un celular y ese es el modelo por decir, no es un modelo por decir, no es un teléfono por decir, no es un teléfono ¿cómo son los datos? ¿cómo se llama? hay un teléfono y dice que en China a la gente pobre para va a utilizar porque nos cuida acá ya no ha pasado y a la otra ya no es un teléfono entonces yo digamos en ese entonces para decir que estoy en el caso que no es un teléfono una contraigrante entonces que se lleva hasta tiene un ciclo de 19 por ejemplo que en la manera normal utilizar o comprar no puede ser el control entonces yo no es un traje pero un traje no está pero voy a un el teléfono es el que hace con postura hace con postura entonces hay un teléfono entonces eso puede costar 800 1000 pesos o si no de mi papá o de mi tío eso es lo que es posible entonces ahora si hay que tenerlo el traje o eso antes antes era normal llegar a los ojos ahora ahora se pasa de eso así que los pobres pero antes ya estaba un orgullo esta es la representación a los límicos antes y yo estaba en el futuro el cubo de nuestra ciencia respecto del cubo de nuestra ciencia ahora es más tranquilidad entonces respecto de él respecto de nosotros lo que habla es el casillo entonces si se volvió si se volvió la ciencia de la diversión entonces pareciera algo como lo que dice Carmini a priori porque en el capitalismo lo primero que va a descensar la diversión por eso se empieza por la diversión no si eso dice si lo cierto cualquier análisis de carbón empieza por la ciencia por el dinero si se volvió si se volvió si se volvió entonces por motivos de análisis diario vamos a hacer la defensa relativa a la doctrina del a la doctrina de la esencia y la doctrina del proceso más ya está en la doctrina más ya está en el ámbito de la ciencia no no es de la doctrina única más está en la ciencia la doctrina de la ciencia entonces quien quiere hacer una reflexión o una investigación de tipo dialéctico tiene que partir del ser ¿no? el ser no se expresa así mismo de modo directo sino siempre se expresa el ser a través de los entes entonces entre todos los entes que hay al interior del ser siempre hay uno y eso se le llama a la a fracción a fracción sin o determinación concreta ¿no? ahora esta determinación no es abstracta es completa porque ya sabemos en el momento de la descripción en el momento de la ciencia ya sabemos la situación que hay entre el aparecer del ser el momento se decía y el momento del modelo de la ciencia ya sabemos la conexión que vamos a hacer gracias no es ver el principio la definición ahora está la definición es una prega esto pasa es una grandísima entonces de que va a fin es aquel principio hay que partir de la determinación es un ciencia no entonces de todos los dientes que aparece cuál de ellas es en el capital y o el capitalismo la mercancía la mercancía la mercancía capitalista no le he puesto una comita para separar porque no es sinónimo porque Marx ya sabe que hay otro tipo de mercancías no es aquí está el tema de la mercancía pero hay también otro tipo de mercancías las cuales aparecen en el crimen financiero en general que es aquello que hace que la mercancía sea mercancía para determinar que es aquello que hace que la mercancía capitalista sea capitalista porque eso es de mercancía no ¿no? porque hay mercancías no capitalistas eso es que es lo bien clarísimo ¿no? hay dinero no capitalista hay mercado no capitalista ¿no? eso es que no lo claro para la posible transición entonces por motivos metodológicos de carácter eléctrico es más sistemático porque el estatuto es el sistema más lo primero que es vamos a partir de la mercancía porque el colisor debe ser en este caso de un mercado capitalista lo primero que es lo primero que es lo primero que ella aparece ¿qué es el fenómeno? lo primero que ella aparece es el modo más claro y evidente como determinación simple o este perdón como abstracción simple o como determinación correcta es de la mercancía de la mercancía ¿entiendes? lo que nos respondemos es por motivos no es investigación por lo siguiente es que se pone la nación de la mercancía entonces en el capitalismo y o en la realidad se termina para decir por lo primero que estamos con muchas cosas entes objetos ¿no? y creemos cuando nos quedamos aquí creemos que de repente cosa o objeto no hay nada ¿no? entonces el caso del celular que es en el mercado nos basta con que esa cosa o objeto sea funcional debita de moda y de rata por lo que siguen nos basta con eso que hay niños 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 etcétera etcétera ¿no? y nunca nos tematizamos qué es el miedo que estaba teniendo bien por eso es más pensamos que no existe nadie o teniendo como si nunca hubiera sido hecho exactamente como si hubiera sido por eso eso no son menos es como cuando el físico pregunta ¿no? de ahí el ser humano es que como mucha persona no está va a pasar no, nunca me da eso ¿no? pues igual Marx dice esto tiene su algo tiene su espíritu ¿no? como el ser humano no 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 eso parece lo que está exponiendo es todo un universo de conservación un producto de creencias mitos, utopías sus números ideales ¿no? ser términos religiosos son términos míticos son términos circulares la humanidad lo que se expresa en términos circulares y parece que no son términos circulares son términos circulares y por eso le llaman más fetiche ¿no? entonces miren por eso les decimos de que ¿no? de esta barbaridad para el siglo XX de que Marx hasta el final de su vida este caso ya capital no solamente a esta filosofía sino a la literología ¿no? por eso les vale a mostrar que el capital no es un fetiche y no muchos ahora no es un fetiche o sea es falso la mercancía es esta es una definición ¿no? es un concepto es un concepto todo concepto es el conocimiento de algo es una definición de algo entonces esta determinación cita chiquita tiene su concepto ¿no? que lo hace inteligible lo define ¿no? y aquí está contenido ¿no? es el conocimiento del conocimiento en última instancia está contenido tal excepción es decir no va a haber contradicción entre el aparecente ambiente y lo que hace inteligible todo el hecho que es el contenido de las generaciones de algo ¿no? el concepto del conocimiento es el conocimiento lo conocimiento va a ser el conocimiento que es el cual aparece en un modo concreto el diáforo inteligible que es la mercancía ¿entiendes? entonces la mercancía es no en planidad no en el mismo principio en primer lugar lo que es segundo lugar en tercer lugar ¿sí se entiende? entonces para empezar digamos la mercancía en el primer nivel de las marzas la mercancía en el nivel de las revoluciones y la mercancía en el nivel de las revoluciones ¿sí se entiende? ¿no? porque fíjense la mercancía en el nivel de las revoluciones es una cosa ¿no? la mercancía en el nivel de la existencia ya no es una cosa puede ser un celular ¿no? ¿no? fíjense este en hay un nuevo website que se llama Global China Televisión Network ¿sabes eso? está viendo un periodo en el cual en África en el órgano es único para nosotros está vendiendo negros ahorita o sea no estoy diciendo gente si no pasa no ahorita están vendiendo negros están en la concha pero están con 800 dólares para adaptar a los otros y los negros están vendiendo los negros los negros entonces no es el que viene el tiempo que lo he visto ahorita ¿no? entonces en el nivel que dice si el no ser humano puede aparecer como mercancía pero así como que es la mercancía como cosa tiene su secreto el aparecer en el ser humano que lo tiene su secreto así se entiende entonces acá está el misterio de por qué esto se le considera como un ejemplo pero también es el humano como un objeto ¿por qué? porque la naturaleza se la considera como un objeto ¿eh? en la naturaleza ¿no? no vamos a la línea que decimos la mercancía es en primer lugar un objeto exterior o sea aparece como este de vida ¿no? aparece como un ajeno como eso aparece como distinto a lo mismo aparece como lo que no son ¿no? una cosa en en el capitalismo aparece como cosa ¿no? por decir en el misterio de Alba los grandes místicos dicen que Alba es la personificación de los dioses que en el caso tiene los acos que gracias a a a él lo 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 es que es que es es químicamente se puede producir H2O sí no se produce H2O a ver la heredera va a conocer humano se muere antes antes de dar a ver ser humano se muere la entonces ¿cómo? ¿no? se representa el elemento es cosa ¿no? para el capitalismo es cosa es objeto ¿no? pero para en culturas no capitalistas no es cosa es una objetividad es una objetividad gracias a la cual mi subjetividad no puede seguir ¿no? entonces si no tienes vida no me da vida tienes que tener vida en ese sentido no puedes ser cosa pero en el capitalismo es cosa ¿siste? pero yo en el capitalismo consumo del alimento como si fuese cosa es más a mi cuerpo lo tomo como si fuese cosa así y en el que veo estas figuritas de la propaganda comercial donde aparecen aquí un tubo aquí una bolsa diciendo échele y se ve ¿no? en la animación esa ¿cómo es que vas a llevar de vuelta al inca todo eso ¿no? y la bolsa sigue lo que sobra se sale afuera ¿no? como si no es en cada mira y da la posibilidad de que en la medicina moderna para algunas cosas pero muchas otras cosas las entera ¿no? se complica etc. 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 ¿no? entonces los otros mismos concebimos nuestro cuerpo como cosa no sabemos el cuerpo como cosa y no es cosa no lo sabemos como cosa ¿sí? pero en el capitalismo es el capitalismo y si no tenemos el sol me traigo eso ¿sí? entonces viene el capitalismo que es lo que haces pero si salga fuera del capitalismo y no hace 500 años sino ahorita usted es lo que haces pruébalo y la filosofía sacrada es eso ¿no? entonces la otra forma de la filosofía sacrada es que hay que quitar de modo singular con ¿cómo se llama? con con vestidos sanados para cocinar algo sacrado porque puede producir algo sacrado que a su vez no lo voy a copiar ¿no? y que no va a caer tanto con la dieta sino la va a volver a sacrar eso es cosa no, no es cosa entonces el catolicismo moderno ¿no? la apóstia ¿qué antes era sacrada? la apóstia ¿no? entonces antes había sido ¿qué pasará? ¿no pasará? no hay que ser macha que el ánimo que el alante no es cosa es cosa es cosa es cosa es cosa no te recuerdo no te recuerdo si lo es cosa es cosa es cosa es cosa que La mercancía en el primer otro objeto exterior es una cosa que en merced de sus propiedades satisface necesidades humanas del imponente pueblo. En general es así, en general, no lo explico. La naturaleza dio esas necesidades. El que se vigile el proyecto que me despongo en la fantasía en nada modifica el proyecto. En general es así. La mercancía está producida para satisfacer tal o cual tipo de necesidad. En ello consiste su utilidad. Y, bueno, puede ser de tipo. Tampoco se trata de cómo esa cosa se basa en la necesidad humana. No se trata de la especificidad. Estamos en la distribución de la mercancía en general. En el primer momento. Que si lo hacen directamente con un buen de los otros. Eres el deseo objeto de la construcción. Para hacer un nuevo nuevo, con un buen de los otros. Porque, así como ser humano con un ser de cáncer, un ser humano también con esa cosa se deja con la democracia. Y, así como ser humano con un ser humano. Y, no todo lo que se produce el condición del poder de la democracia. Y, no todo lo que se produce el condición del poder de la democracia. Entonces, en el siglo XVII. No, en el siglo XVIII. Y en principio, en el siglo XVIII. Hubo una gran transición. Relativa a lo que es útil e inútil. Y, bueno, los intelectuales más fuertes al respecto. En el siglo XVIII. Y, por otro lado, en el siglo XVIII. No es decir, no es un absoluto. Sino que, al principio hay... Hay todas las reflexiones que las llevan a... Que explicamos. Cuál es el sentido de la vida. O, cómo es el sentido de tener una buena vida. Etc. Entonces, al respecto hay una reflexión grande. Se la tema de la política. Que es, cuando hablo es útil. O, ¿cuál es el sentido de tener antes? Cuando hablo es útil. ¿Qué significa eso? Y hay... Choques, digamos fuertes. Reconsecciones medievales y modernas. Por ejemplo. Digamos, del extremo de lo medieval. Cuando... Cuando, en cierto lugar, Cuando hablo visto. No hablo de nada. 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 no solamente esa única sino esta maturidad, en este caso más gracias a mil obreros, etc, para entrar a la policía, de modo en serio, etc hay todas las emociones naturales, porque quizá tiene que sentir y quizá tiene que sentir y todo aquello que tiene que ver con la emoción cuantitativa de la vida empieza a entrar en el escritor digital y en la literatura y todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de la vida, que son cuantitativa en este caso, el que le viene a tener su ingresa, que empieza a tener su prevención entonces por eso es que uno de los criterios de los profesores de economía capitalista es el que le damos es útil y es útil y es útil es útil, te da placer, te da placer que si tienes dinero no, si tienes y piensas, eso tiene que ser no, si no, no, no funciona todas las cosas únicas, como el medio, el papel, etc, ha de considerarse desde el mismo punto de vista sobre según su cualidad y con alrededor a su calidad entonces, todo útil, que en parte es el contenido de toda la expansión siempre tiene su momento cualitativo y su momento cuantitativo es una unidad inensitible no, de acuerdo a que tiene más o a que tiene menos se puede deducir el grado de, por un lado, su utilidad o, si no, su beneficio cada una de esas cosas es un conjunto de muchas propiedades entonces, vamos a ponerlo en casa con la lactancia, va a ser así está pasando a la normalidad inensitible entonces, esta es una cosa útil y toda cosa útil toda cosa útil tiene su momento cualitativo y su momento cuantitativo ¿está bien? no, 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 no no, 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 no cuando usas entonces, esto nos remite a la óptica ideal y esto nos remite a la subinitimitiva pero no se hace sentido Siempre marchan en unidad. El problema que es más que es más, es otro problema. Son las generaciones, por un lado, indesentibles y por otro lado, imprescindibles, respecto de todo tipo de análisis. El descubrimiento de esos diversos aspectos. El momento educativo tiene varios aspectos. El momento educativo también tiene varios aspectos. El descubrimiento de esos diversos aspectos y consecuencias de los últimos tres modos de utilizar las cosas. A ver, un ejemplo. Un modo múltiple de utilizar las cosas. Pero, dice, constituye un hecho social. No lo ve en el sentido del hecho social. En general, la gente lo ha visto en el mundo del concepto. Veamos el sentido cultural. Vitares aquí, la palabra más sexual es cultural y machista. Pero, pero, en el sentido del concepto. Tenemos, repitas de oro. Cien repitas de oro. Estamos en el centro de Londres o en el centro de París. Y alguien agrada esas cien repitas y las tira. Ahí, a la calle, a la plaza, ¿no? La gente de los repitas de oro, ahí, tira los que hacen. ¿No? Exactamente. Desesperados. Por el marco. Aquí están todos. No. Llegan a ser los españoles. No. Y, ni siquiera en Colombia o Venezuela. O México. Sino en el caliente. En el río. ¿Y qué hace la gente aquí? Uh, vas a preguntar. Tienes el tiempo. Tienes el tiempo. Entonces, se mira a los españoles y dicen, oye, uno, uno, ¿no? Entonces, este, siempre. Como es de aquí, ¿no? Esto, bien, tenes el río. ¿Pero qué pasa esa cosa? ¿Tienes el río de nosotros? Tenes el río de nosotros. Dónde está todo. Y con el 100 mil pagos de nosotros. Para tener mis suegros, como decir, necesito tres camisetas de oro. ¿No? ¿Pero tienen 20 y sí tienes razón? No. No tiene más que sí. No puede tener que, 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 que bonita, que ya se haces en esto. Quieren ver, quieren ser roca, quieren ser. No se hace. Entonces, dicen, la que está quien tiene. y me pongo el polvo Entonces, ¿qué dicen los modelos? Es que los españoles eran de una sociedad históricamente más desarrollada por eso nombraban el polvo y los nuestros eran de sociedades históricamente más subdesarrolladas por eso lo sabían ¿Sí se entiende? Es un hecho cultural Es histórico así porque tiene que arreglarse a las estructuras Es como cuando se ve en una película con esa no se puede decir no a uno o a dos creo que es a dos Entonces hay un pirámide que hacen esa destrucción y yo iba a utilizar una parada que era pero así tipo ¿No? y me voy a pensar me voy a poder me voy a poder me voy a poder me voy a poder entonces acaban de me dicen me he llevado al norte del continente y he enfrentado una ciudad en honor de vuestra magnífica la majestad ¿cómo le llamas? le dicen le dicen ¿cómo es la reina? que no se ha casado el novio o la majestad y cuando me case ¿cómo le vas a jugar? la luz le dicen le dicen entonces de ahí te hemos traído algunas cosas para hacer entonces ya está ahí nos está hablando de el orquedero no la papa es de su adentro no es ni siquiera de él entonces que muestra que yo quiero que son papas no y son papas que ni siquiera son papas como se le llaman no entonces ¿qué es esto? que la ignorancia le dicen la papa es una fruta ¿no? ¿cómo la verdad? hay no salen bien entonces es total ignorancia o sea históricamente están desoludados como tal como se llama sus desoludados ¿no? el problema es el futuro ahora si el ejemplo del pueblo lo utilizan en el sentido de que históricamente es que no son desoludados no son no son de que usted que no se hagan pero bueno va a pasar y bonito pero nunca nunca se hagan el derecho como se le hace ¿no? ¿cómo es que lo van a chico? ¿no se entiende? ¿no? ¿no? ¿qué necesito? ¿sabes? ¿no? 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 podemos romper el cantó? ¿no? ¿no? ¿cuarto grado? ¿no? ¿yo necesito digamos o creo que necesito palacia de polices? en esta famosa música del en el Amazonas no solamente en la parte de Brasil hay en la parte toda la toda el mundo mandaba de personas a la parte de Brasil gran parte de ellos ya son las comunidades toda la parte, el 70% de la cultura de Colombia es su zona de Amazonia y muchos son los que tienen afluencia o sea hay cualquier cantidad de, ¿cómo se llama? leyenda en este aspecto entonces españoles que están desesperados de llevar obvios y piezas a Europa entonces ya está lo que es el otro sitio hay un río bueno, en La Paz se llama el río Choqueyá Choqueyá es así como el que es el río después se convierte en el río La Paz después se convierte en el río y después de eso desinvoca en Amazonia entonces siguiendo el río y siguiendo las personas en vos entonces entonces él es cuando está desesperado de cargar la mayor cantidad del cuerpo posible ¿no? entonces carga en la de agua ¿no? entonces dicen los los garantes no vienes rato te puedes ahogar porque hay rato por aquí te puedes voltear te puedes ahogar porque además tienes que llevar a un médico ¿qué vas a comer? no, no, yo no voy a ver que es aquí hay muchos lagartos te pueden imponer todo eso es que ¿de todas estas llamando una montaña? para poder llegar a laudar y decir no, no, no estoy listo para poder llegar para poder llegar y se siguen y se siguen dos días de viaje se siguen y hay cualquier cantidad de oro entonces la medida social es igual a un hecho cultural ¿cuánto necesito? para ser feliz o sea él cobró como cien pesos ya, ya, ya dice, tengo dinero para gastar el producto en cambio de cinco o mil pesos se sienten y se sabe ¿lo ven? otro tal concurso es igual de las medidas sociales para evitar la cantidad de estos dos útiles conocida en los Estados Unidos que para estar aquí las semanas necesitar tener en tiempos dos refrigeradores de todo el pueblo yo se creo de todo el pueblo de todos los dos empleadores vienen de todo el pueblo constate en tiempos las semanas ¿no? yo nunca he llegado más de un chiquito así no igual es un tipo es un tipo de consumo cultural el 8 es otro tipo de consumo cultural y que en parte o sea todo eso no solamente el modo de contenido sino la especificidad de los cuantitativos ¿se entiende esto? es un tipo o sea la voluntad o no la utilidad o no de una especificidad o de un cutín no lo que el cutín sino lo que está fuera del cutín ¿se entiende? son las especificidades sociales por eso no son informales ¿no? más adelante va a decir cómo es que el aparecer del ente que es una determinación concreta a su vez es permanentemente determinada no permanentemente determinada sí entonces ese de forma cómo hace el ente el sentido se puede hacer una abstracción pero esa abstracción tiene que ser momentánea no puede ser permanente haciendo la abstracción que desea hacer una impulsión o sea el aprendizaje y yo con el poder de suspensión el pico que es cualitativo de consumo popular que tiene el medio normal y el tipo de contenido cualitativo que el consumo tiene en México digamos de F o si no si se entiende no siempre pongo que el ejemplo es que todo su vida desde la crisis desde que teníamos sobre razón mi mamá nos daba tortillas de el humano así que la semilla le daba y hasta el final de su vida consumiendo tortillas entonces el servicio lo venga a España así que hace el doctorado va a ir a España así que de cara la universidad llega a España y lo primero que hace es buscar tortillas no hay tortillas es ¿qué hay? uno va entonces empieza a comer el patrón no no se van a decir no no comer sí no 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 pero para el primer mundo combinar mil no 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 si si aquí la dirección cultural es un fundamental y a los que han enseñado bien esa que es un análisis no puede ser con los contenidos por un y por los todos todos los En parte, la diversidad en las medillas de las mercancías se debe a la diferente naturaleza de los objetos que hay que medir en el campo. En parte, el origen de las medillas son convencionales. Digamos que era fuerte, pero no son la verdad de los centímetros. Por ejemplo, ¿de dónde son las medillas de los pies? Vamos a medir en pies, o si no, en codos. ¿Cuáles son codos? ¿O si no, en métodos? Entonces, es como una reflexión que siempre se va a llevar la habilidad de los gastos míos. Por ejemplo, en los gastos míos, todos empolgados. Tengo a probar mil centímetros. En parte, es una convención, pero en parte, es todo tipo de realidad. Tengo que dejar de vernos sobre este tipo de medidas. Bueno, pregunta, ¿qué tipo de medidas habrían producido nuestros codos en mil años? ¿Y por qué o no ponemos todas las medidas producto de la cultura y la historia de los codos en mil años? Claro, es pregunta nueva, bueno. Nos venimos con medidas que no tienen nada que ver con nuestros codos en mil años. Y por eso siempre aparecemos desmedidos. Lo mismo pasa con el calendario. Nos seguimos con un calendario que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Siempre hablamos a que es tiempo. Por eso acá la doctora, hablamos en mil años. Bueno, ¿sí se entiende? Está contenido aquí. Entonces, va a aparecer lo que está contenido ahí. Entonces, la reflexión se la tira a la aparición del metro, del centímetro, del litro, del ojo, de la llanta, de la llanta. Y por eso es un europeo norteamericano, no es un troco. Nos venimos con medidas que no tienen nada que ver ni con nuestra cultura ni con nuestra historia. Por eso siempre aparecemos deformados. ¿Qué tal? O muy chapados, o muy gordos, o etc, etc. Entonces, la reflexión. Y aquí la vamos a hablar porque es un servidor. Además, aquí es un tercero, un parque que no nos vemos en el usual. Si el parque de la universidad de la materia de la universidad se debe tener a los 3,8,8,8,8,8,8,8,8,8 y en parte la construcción. ¿Quién parte la construcción del número? ¿Quién parte la construcción del número? Un útil, ¿cuánto determinado y cuánto determinado debe tener? En parte, tiene que ver con la tendencia. O sea, no es una determinación en sentido estructural que debida el útil en tanto que útil o la recalcilla en tanto que recalcilla, sino que es una sola determinación requerida, que constituye el contenido, el útil y yo más grande de la recalcilla. Gracias a la cual, ella es accesible no solo a la recalcilla, sino también a la recalcilla. ¿Se entiende? En parte, es el contenido de aquello que hace a la recalcilla en general, que también permite la recalcilla en la recalcilla. ¿Se entiende? La recalcilla en la recalcilla, es un tipo de recalcilla, pero es realmente el mismo tipo de recalcilla en general. No. Porque si como el PAN satisface necesidades, la recalcilla también es la recalcilla en la recalcilla. No es el mismo tipo de recalcilla en la recalcilla. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si sino a los recalcilla en general. ¿Vamos a ver en el análisis que hace el Max de la rima del PAN? En la edad desde hace tiempo, el PAN ya se ha empezado, no va a significarlo, ya no nutre o nutre el PAN derivado. El PAN derivado, no solamente era completamente orgulloso, sino completamente natural. y en el tiempo además, para que el pan no solamente se haga tan rápido si no que las mujeres puedan dar buenos suficientes y a ver si ustedes entienden cualquier cantidad de cosas Entonces, ese pan come el pobre, en cambio, el pan ya tendrás comer joven, el suco Por eso que el pobre no solamente Me dicen que este hombre está flaquito. No, está indivíuente. Está casando yo, este, mi chavarrito, se está entreciendo, sino tiene unos libros para memoria, etc. Pero, ¿a dónde había pesado eso? Ustedes van a ver los pies de página. ¿Cómo aparece eso? Ese tipo de entrevista, antes de lo queSí, personas van asuriar a tu las cosas. ¡Oh! Compañeros, la idea es lo que más es, pues cuando la duchan acá aparean ¿ya están para aquí? no, no, o sea, no y de todo van a pasar bueno, así como es distrable entonces, la determinación concreta no es tan escoz que una determinación abstracta en la determinación abstracta no sé eso cuando esto habla de determinación concreta es la figura de las decisiones, bueno, es un hombre Entonces, los primeros sectores que deben aplicar a la determinación concreta, están saliendo los estudiantes, dicen, no hay problema, para quienes han recibido todos los estudiantes tienen otra carita, por el compañero de estudiados, pero bueno, las estudiantes hacen muchos estudiantes.